Buenas tardes, mi nombre es Lenin Vladimir Gagiola, en representación de mis compañeros transportistas de diferentes compañías, que está aquí con nosotros Doxito, Biospacio, Yacul, La Y, Nueve Estrellas, Diconza, Sabritas y el Grupo Lala. Hoy es día 3 de marzo del 2022, llevamos 24 días retenidos en estas comunidades indígenas trocolabales. Le pedimos al gobierno agilice sus mesas de negociación con estas personas, con las peticiones que tienen, para que nosotros podamos regresar con nuestras familias. Yo estoy seguro que si es una persona, que si es un hijo de un representante de gobierno, mueve todas las instancias políticas, ¿por qué no mueven esas instancias políticas para que nosotros regresemos con nuestras familias? Nosotros no tenemos nada que ver acá. Sí, como dice el compañero, necesitamos que el gobernador ponga algo de su parte, bueno, mucha, porque pues es una gran responsabilidad, que pues somos 19 los que estamos retenidos, y por culpa de la imposición de un consejo municipal de Altamirano, estamos aquí dentro. Entonces, gobernador, échale ganas, porque tememos por nuestra integridad física también de todos los compañeros. Échale ganas, gobernador, y pues ahora sí que la responsabilidad es de usted y de ese consejo municipal, ese consejo municipal de Altamirano, que se retire para que nosotros podamos regresar a casa. Ahorita estamos ya dentro de un bosque, ya no estamos en una instalación. Nos daban dos comidas anteriormente, ahora es una sola, y estamos aquí con frío, lluvia, estamos en el bosque. De favor, gobierno, échale ganas, por favor, se lo pedimos en compañero, ahora sí que en representación de todos mis compañeros. Somos 19 los que estamos aquí, gobernador. De verdad, compañero. Gracias.